Hola, soy Brenda Marcelo, estudiante de diseño gráfico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en esta ocasión les hablaré de la aplicación InkHunter. La tecnología cada vez avanza más rápido y son más las aplicaciones que ofrecen grandes sorpresas a sus usuarios. Una de ellas es InkHunter y su función principal es probar los tatuajes mediante la realidad aumentada. El tatuaje se ha convertido en una expresión en la actualidad, pues queremos dar a conocer algo a través de él, como el nombre de la persona más importante, una fecha interesante o algún símbolo que nos caracterice. Esta aplicación te ayudará a decidir si ese tatuaje que tanto has deseado durante mucho tiempo te queda bien o no y cómo se verá en tu piel. Pues recuerda que es algo que tendrás durante el resto de tu vida y aunque actualmente existen tratamientos para retirarlo, son realmente costosos y te saldría más caro el tratamiento que el tatuaje en sí mismo. El funcionamiento de InkHunter no tiene complicación. Primero se debe de dibujar una marca en la parte del cuerpo que se quiere probar y mediante la cámara del smartphone se escanará tu cuerpo para poder probar los diseños de tatuaje que queremos en directo, pues la app lo imprimirá y ajustará la parte de tu cuerpo que se muestra en pantalla, acción que se realiza gracias a tres algoritmos diferentes. También se puede ver desde diferentes ángulos y te permite saber cómo se verá el tatuaje con el paso de los años, así que saldrás de todo tipo de dudas. InkHunter se encuentra únicamente en el App Store y como los usuarios de Android no cuentan con la misma suerte, existen aplicaciones similares como Camara Tatuame, pero no cuentan con la misma precisión que InkHunter. El equipo de esta aplicación está trabajando en algunas mejoras, como que te puedas probar tatuajes a color, así que no dudes en descargarla. Te invitamos a seguir las cálculas de Social Media Catalan por The Tweet. ¡Gracias! ¡Gracias!